Hola que tal hermanos, yo soy Godzilla y bienvenidos a la nueva guía para la nueva quest llamada Making Friends with My Arm Y bueno, para esta quest vamos a necesitar muchos requerimientos, vamos a empezar por las quests que necesitamos Todas las van a poder encontrar en la descripción del video, por cierto Y es My Arms Big Adventure, Swansong, Cold War, Romeo and Juliet Y de requerimientos de skill, 72 de Mining, 68 de Agility, 66 de Fire Making y 35 de Construction Si tienen 69 de Mining, fácilmente pueden bustearlo con una Dragon Pickaxe, al igual que con Agility Potions Y bueno, además de esto tenemos que enfrentarnos contra dos enemigos, un nivel 163 y un nivel 198, pero son bastante fáciles Para esto es recomendable usar Range o Melee Y bueno, lo que vamos a necesitar para esta quest, también se la dejo en la descripción del video por si lo ocupan Unas Cadabra Berries, que la pueden comprar en Grand Exchange ahorita como por un K o menos Un Hammer, una Saw, un Bolt of Cloth y 5 Mahogany Planks Además de esto vamos a necesitar un Trollheim Teleport para llegar a donde empezamos la quest Un Amulet of Glory con cargas para ir a Drainer Village Y también una forma de teletransportación para usar los Fairy Rings Es bastante recomendado si no van a tener que usar muchos Releca Teleports o algo así que sustituya Y bueno, si van a usar Fairy Rings no se olviden de Sutramen o Lunar Staff Yo aquí voy a estar usando mi Kappa por ejemplo, pero bueno ya es otra cosa Y bueno, 3 Stamina o 4 Stamina Potions están bien, además de comida que vamos a necesitar después en la quest Entonces bueno, empezamos usando nuestro Trollheim Teleport No olviden, esos dos Teleports los van a necesitar Y bueno, de aquí simplemente nos vamos a ir del lado izquierdo Va a bajar por aquí Continuamos todo hacia abajo Ahí, y bajamos por acá Y aquí simplemente continuamos hacia la izquierda Y vamos a subir este camino Es como cuando hicimos la quest para ayudar a MyArm Pero ahora volvemos al mismo lugar para empezar la quest Entonces entramos aquí a la cueva Bajamos Todo hacia el sur hasta que lleguemos a las escaleras Y aquí vamos a encontrar las escaleras Las bajamos Y vamos a buscar a alguien que se llama Burn Meat Aquí está Vamos a hablar con él Le vamos a dar la segunda opción dos veces Yes, I take the quest Aquí está la segunda vez, ok De aquí pasamos toda la conversación Y vamos a subir las escaleras De aquí vamos hacia donde está MyArm Aquí a la izquierda donde está su patch Entonces nada más entramos por esta parte Y vamos a subir estas escaleras que están aquí en la pared De aquí vamos un poco hacia el norte Y vamos a encontrar hasta el fondo a MyArm Entonces hablamos con él Y le vamos a dar la segunda opción dos veces igual Ahora vamos a necesitar usar un Fairy Ring Yo voy a usar el de mi casa Pueden usar uno por ejemplo el que está al lado del Grand Exchange Entre Ed Bilge y el Grand Exchange Pero bueno vamos a querer ponernos la staff Si es que no tienen los Elite Diaries de Lombridge Y vamos a configurar el destino a DKS Aquí a Snowy Hunter Area Y de aquí bueno simplemente salimos aquí a la izquierda Esto está a la derecha del Releca Donde están los Rock Craps Entonces si no tienen los Fairy Rings desbloqueados Simplemente pueden ir hacia Releca Y irse hacia la derecha De aquí vamos a seguir hacia la izquierda Y aquí en el puerto este chiquito que está aquí Vamos a encontrar a Larry Vamos a hablar con Larry Le vamos a dar la tercera opción Y la primera opción Aquí vamos a ver que Mayan va de camino Y a Larry le asusta Vamos a ver esta pequeña escena Y ya cuando acabe Volvemos a hablar con Larry Bueno pasamos esto Si hablamos con Larry Y le vamos a dar la tercera opción Y bueno él nos va a prestar su bote Para ir hacia el lugar donde Mayan tiene que ir Entonces bueno ahí vemos Es igual una escena Pique en el Space para que sea más rápido Cuando lleguemos a esta área Vamos a hablar con Mayan otra vez Y bueno después de hablar con él Vamos a ver aquí un bote a la izquierda Aquí vamos a ponerle buscar Y vamos a ver que tiene diferentes cosas Vamos a tomar una rope Volvemos a buscar Y tomamos una pica Ahora el chiste es que tenemos que abrir esta mina de acá Para que él pueda entrar Pero nosotros obviamente no podemos entrar por ahí Mira le vamos a picar aquí minar Para intentarlo Y va a decir que no se puede Entonces vamos a tener que buscar otro camino Vamos a subir estas piedras Y estas otras por acá Ya que llegamos a este punto Ok nos podemos caer Eso no lo sabía Pero bueno Ya que lleguemos a este punto Ahorita que lleguemos Vamos a usar la rope En este árbol que está aquí arriba Aquí le picamos a nuestra rope Climb Y bueno ya podemos llegar a la siguiente área Ok de aquí vamos a cruzar este Esta cosa Y luego aquí Seguimos subiendo Seguimos subiendo Vamos a pasar por aquí Todo bien Ok ya que lleguemos a esta área Vamos a ver esta escena Que es esta cueva donde tenemos que entrar Entonces bueno Voy a poner aquí un lugar donde podemos cruzar Está hasta la izquierda No hay pierde Entonces aquí nos metemos Y ahora esta es una parte que tienen que hacer bien Porque se pueden este Miren no se van a morir Los trolls que están aquí No los van a dejar pasar Les van a aventar piedras Entonces si les avientan piedras Van a salir afuera Donde estábamos ahorita Y van a tener que volver a intentarlo 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 Entonces aquí la clave es Correr Podemos tomar un stamina potion Si queremos No es tan necesario Pero bueno Si son muchos intentos Tal vez lo quieren hacer Aquí la clave es simplemente correr Aquí en el minimapa Le vamos a picar Para que no pare de correr Vamos a ir aquí Todo hasta el fondo A la derecha Vamos a continuar por acá Y vamos a llegar a esta área Que es la primera área segura Ok Ahora podemos pasar a esta área Y aquí va a ser la segunda parte Aquí si no va a ser picando el minimapa Porque los van a cachar Entonces aquí tenemos que caminar Como en zig zag Aquí lo primero que van a querer hacer es Nos vamos a ir para acá Y vamos a recoger esta cubeta Que está aquí Nos la vamos a recoger Y aquí ya no nos pueden atacar Pero ahorita viene la parte buena Vamos a caminar para acá Y luego vamos a ir acá A la izquierda en la fogata Miren así más o menos Hasta bajar aquí al hoyo Realmente no es muy complicado Nada más No tengan miedo O sea realmente Es una partecita chiquita Donde tienen que correr De un lado a otro y ya Vamos a aparecer aquí en la cueva Y entonces nos vamos a tener que apurar Y vamos a picarle aquí en paz Y luego vamos a continuar Vamos a ver esta pequeña escena Que van pasando los troles Y bueno de aquí vamos a tener que empezar a correr Aquí vamos a tener que cruzar este lago Este lago simplemente cruza el oeste Ah nos vamos a tener que desequipar nuestra arma o escudo Que traigamos Realmente no es muy difícil Solamente tenemos que Pasar por atrás de las rocas Nada nuevo Si los llevan a golpear con piedras en esta parte Los van a sacar otra vez al principio Pero simplemente caminan de vuelta a la reja Y van a aparecer justo para repetir esta área Y aquí le picamos cross Y vamos a llegar al otro lado Y bueno una vez que llegamos a esta otra parte Vamos a aparecer aquí Y vamos a ver esta pequeña escena Que necesitamos poner unas pequeñas piedras en el camino Desde el otro lado Y bueno aquí vamos a cruzar el agua Y tenemos que hacer un camino de 5 espacios Me van a entender ahorita Este que está aquí del lado derecho Va a dejar rocas en este lado Tenemos que hacerlo de 5 espacios Miren ahorita van a ver A lo que me refiero Aquí nos movemos cuando veamos que va a atacar Ahí van 4 5 Y luego ya Picamos aquí para salir del agua Y ya que estamos de este lado Que ya haya acabado el camino de 5 de largo Vamos aquí a minar esta salida Y va a salir My Arm Y My Arm lo que va a hacer es que va a caminar sobre ese camino Que dejó el troll con las piedras O con las bolas de hielo No se que sean Y bueno como es un troll Lo van a llevar aquí con la madre troll Aquí lo que vamos a hacer es hablar con la Que se llama Mother Y le vamos a querer dar la tercera opción Let's move on with the chat Van a decir que somos un sirviente de My Arm Pero bueno no importa Va a entrar Snowflakes Que es la hija de Mother My Arm se va a enamorar de ella Y bueno vamos a seguir esta conversación Vamos a darle Todas las opciones Vamos a pasar por todas las opciones Le damos la primera Siempre Nada más 4 veces Se van a ir reduciendo las opciones Entonces nada más piquen la primera siempre Así 4 veces Esta es la tercera La cuarta Todo La primera siempre Y bueno nos vamos a sacar de aquí Ahora vamos a aparecer en esta parte de afuera Y vamos a hablar con My Arm Ahora le vamos a dar la primera opción Luego otra vez la primera opción La segunda opción Odd Mushroom La cuarta opción Does Mother respect anything except Y nos van a enseñar esta historia De antes Este De cuando los Black Ward Se enfrentaron contra los Trolles Y bueno aquí hay una cosa muy interesante Y es que Se acuerdan del Wise Old Man Pues él también fue joven alguna vez Y pues parece que era un aventurero Como nosotros Saben O sea como que Él tuvo sus diferentes cuestos O sea Está algo padre como la historia Pero bueno El Wise Young Man Que así se llama Porque era más joven Logró vencer a Los troles Y entonces mejor se retiraron Entre uno de ellos era Mother En la de los que se retiraron Los demás murieron Pero bueno ahí vemos que Simplemente se ríe el Wise Young Man Entonces Mother odia al Wise Young Man Aquí vamos a seguir la conversación Y vamos a finalizar el chat Con la opción número 2 I did some fishing And bla 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 Ahora para esta parte Vamos a tener que ir hacia Rainer Village Entonces vamos a usar nuestro teleport Que trajeron Y vamos a ir aquí Con el Wise Old Man Para hablar con él Y preguntarle Ya nos podemos equipar Nuestra arma si queremos Vamos a hablar con él Y le vamos a dar La primera opción La segunda opción Y lo que le estamos pidiendo Básicamente es que Como Mother lo odia Y queremos que My Arm Este Quede bien con ella Para que se pueda casar Con su hija Aquí la segunda opción Otra vez Que si lo podemos hacer Pasar por muerto Entonces él accede Porque lo ayudamos En la quest de Swansong Lo salvamos Entonces aquí va a aparecer Un coffin Le vamos a picar Build Y vamos a construirlo Entonces bueno Ya que está construido Tenemos que ir hacia Barrock Entonces agarren un teleport Hacia Barrock Y ya que lleguemos a Barrock Vamos a bajar hacia el sur Y vamos a ir con Apothecary Con el mismo que hicimos La quest de Romy y Julieta Que nos dio la poción Que mató a Julieta Entonces este Hablamos con él Y le vamos a dar La segunda opción Talk about making friends With my arm Nos va a pedir una cadáver Pero bueno Creo que como ya la tenemos Simplemente se la vamos a dar Nos va a dar la poción Pero le va a quitar Un poco Porque no quiere que se repita Lo de Julieta Que no lo vaya a matar Al Wise Old Man Entonces aquí vamos De regreso otra vez Hacia Draynor Village Y vamos a ir Aquí al norte De vuelta Abrimos la puerta Si es que se cerró Y hablamos con Wise Old Man Otra vez Primera opción Le decimos que ya construimos todo Que ya está la poción Ya estamos todo Y bueno Aquí la va a tomar Jejeje Y bueno Se va a desmayar Y bueno Ya que lo tenemos aquí Vamos a tomar el El coffin Y bueno Aquí vamos a aprovechar Aquí que estamos cerca del banco Para tomar algo de comida Si tomaron una bucket O varias Bueno simplemente Quédense con una La vamos a necesitar Y aquí lo que vamos a hacer Es simplemente Tomar algo de comida Realmente no es muy difícil El boss Lo podrían matar con Sharks O lo que sea Yo siempre me llevo Una Saradomin Por si cualquier cosa Pero realmente Ya lo vi Es bastante fácil Solo tengan en cuenta Que es una instancia Entonces si mueren Pierden todo Ok Dejaré unos Dos espacios libres De inventario Por cualquier cosa Y bueno Ya traigo mi armadura Para matarlo Y entonces lo que voy a hacer Aquí es usar otra vez Los fairy rings Para ir con Larry Para tomar el barco Entonces bueno Simplemente Volvemos otra vez A la misma Al mismo lugar Vamos aquí A la izquierda Y le ponemos A Larry Hablamos con Larry Y le vamos a dar La segunda opción La que dice Two Ways Y bueno Ya que lleguemos Va a ser lo mismo Vamos a subir aquí Las piedras Subimos la cuerda Pasamos por esta Brecha Subimos esta otra Pasamos por debajo Del árbol Y ahora Como estamos considerados Como el sirviente De Mayarm Podemos hablar Con Boulder Y él nos va a recibir Y bueno Ahora es tiempo De buscar a Mayarm Que está aquí Al lado A la izquierda Vamos a hablar Con él Y para darle Al Wise Old Man En el cofre Para demostrarle A Mother Que es bastante Hombre Y que Logró matar A su archienemigo Pero en ese momento La poción Se acaba Deja de surtir Efecto Y la madre Se da cuenta Que le estamos Viendo la cara Entonces Este Jeje Pues si No le vamos a caer En gracia Vamos a aparecer Aquí en la celda Entonces ahorita Pronto va a ser Nuestra primera batalla Vamos a hablar Con Odd Mushroom Y le vamos a dar La primera opción Si necesitan Escapar Tienen este hoyo Para ir al banco O lo que sea Pero bueno Como son las peleas Le damos la primera opción Nunca te dejaré Bla 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 Y pues bueno Seguimos aquí Luego hablamos Con Snowflake Y al igual Le vamos a dar La primera opción Aquí va a abrir La puerta Con sus poderes Y vamos a pelear Contra el primero Que es nivel 163 Simplemente Usan Protect from Range Tiene un ataque Que siempre les pega Y uno que pueden evitar Si se mueven Realmente casi no baja nada O sea es bastante fácil Solo debe tener Unos 200 de vida O algo así Y la última pelea Tampoco es tan difícil O sea no No es mucho más difícil Que esto entonces Ni se preocupen Miren ya que venzamos Al primero Vamos a aparecer Aquí en la parte de arriba Y vamos a pelear Contra Mother Entonces tenemos Nuestra bucket En el inventario Si no ahí Va a haber buckets Lo primero que vamos A querer hacer es Usar nuestra bucket En esta agua Que está aquí En el Barrel of Water Y aquí va a haber Un fuego Que es Fire of Domination Lo vamos a tener que apagar Vamos simplemente Usamos la cubeta En ella Y ya podemos empezar La pelea Mientras nos va a estar Lanzando rocas Vamos a dejar Nuestro Protect from Range Activado Porque igual nos va a estar Pegando Entonces aquí Si no tienen cubeta Agarren una Vamos a usar nuestra bucket Y ya que la tengamos Vamos a apagar Este fuego Ok Me acerqué mucho Vamos a apagar este fuego Y entonces ya podemos Empezar a pelear Realmente aquí No sé Si tiene caso El moverse o no Creo que sí Porque te puede llegar A pegar Y te aleja De donde estás Pero bueno Basta simplemente Con guardar un poco De distancia Que no corra hacia ti Si se queda ahí parada Pues mejor Ah miren Si hay un golpe Que pueden evitar aquí Pero bueno Realmente ya vieron Pega 3 Pega Pega 3 Pega 0 Se pueden venenar Con una blowpipe Ahí me entró lag Pero bueno Ya ven Ni siquiera usé Nada de comida Digo Ya sé que soy Nivel alto Pero de todos modos La misma lógica Y aquí vamos a hablar Con my arm Y bueno Vamos a ver La ceremonia De cuando My arm Y Snowflake Se casan Simplemente Pasamos el diálogo Pero si Los vamos a casar Nosotros Esa fue la boda Básicamente Una boda Troll Ahí estamos bailando Del festejo Y todo Todo bien Cuando acabe Esta escena Vamos a hablar Con el Wise Old Man Se va a ir Luego vamos a Seguir esta conversación La primera opción Y vamos a ir Aquí del lado derecho Saliendo Aquí a la derecha Y justo aquí Vamos a ver Vamos a tener Nuestra cubeta vacía La vamos a usar Aquí en esta Que es Goat Pooh Ya que tengamos Nuestra Goat Dung En nuestro inventario La cubeta Este Vamos a volver a entrar Y vamos a hablar Con Snowflakes Nos va a enseñar Que tenemos Unos patches Que son Libres de enfermedad Que podemos usar Ya ahí Y pues bueno Luego seguimos La conversación Nos van a dar Estas notas Las vamos a leer Que básicamente Nos dice Sobre la nueva tecnología Que podemos usar Con las salts Y donde podemos Prender las cosas Todo eso Acabamos de leer El libro Y volvemos a hablar Con Snowflake Y pues bueno Hermanos Felicidades Acabamos de completar Made Friends With My Arm Y eso nos va a dar Dos quest points Diez mil De experiencia En Agility Y en Mining Cinco mil En Fire Making Y dos mil En Construction Además de como les dije Tenemos ya Dos patches Libres de enfermedad Y tenemos Acceso a usar Las salts Para poder Usar los brassiers Y bueno Simplemente Si aquí bajamos En estas escaleras Aquí vamos a poder Encontrar una mina Donde están estas sales Hay de todo tipo El requerimiento Para todos Es de nivel 72 Para poder minar El que sea Entonces eso No hay problema Y pues bueno Hermanos Espero les haya gustado La guía Espero la hayan disfrutado La verdad Es una de mis secuelas Favoritas De estas quests Y pues bueno Sin más que decir No olviden suscribirse De dejar un like Y nos vemos En el siguiente video Hermanos Bye Bye